Va a presentar a los muchachos y les va a cantar un poco de testimonio. Y si tu los miras a ellos cuando ellos vinieron, tu no los vas a creer. Y ahora están brillantes. Ahora se ven como caballeros. Es una cosa que no... ¿Cómo se dice? No sé cómo se dice que pasa ahí. ¡Insiste! Que se cambian también desde sí. En Way Out somos pobres, pero somos ricos. Somos multimandos mil millones. Millonarios. Perdón. El año pasado, para el verano yo tuve un stroke. Y el diablo trató de callarme. No veo... No veo un oído en el antiguo porque no podía hablar. Pero hermano ha ido. Como él es encargado ahora por ayer. Y predica tremendo. Y yo no usaré tremenda. Tremendo. Ustedes son como... Me perdonen como yo hablo. Pero yo no podía hablar. Y Dios me está ayudando. ¡Oye! Es el dios de nosotros. Yo no podía andar. Ahora estoy andando. Pero ¿qué? Pero tampoco. ¿Dónde es esto? ¿Dónde es esto? ¿Dónde es esto? No. Lo hace Dios. Porque cuando las cosas son más posibles, y recuerdan de eso, que el doctor te dice que no se puede hacer más contigo, ¿Quién lo hace? ¡Dios! ¡Un campeonato de la gente! ¡Ah! Pero hay una cruzada, me da necesidad que me contarte en eso. ¡Sí! Yo puedo quedarme aquí y hablar eso hasta mañana por la mañana. ¡Ah! Voy a casa y me descanto un ratito, dejo para atrás y puedo seguir hablando. Yo no quiero hacer eso. Yo quiero primero darle la gracia al pastor y a todos, a todos los líderes y a todos los chicos de la iglesia, por reclutando, por reclutando de nosotros, por remembering us. Muy bien. Que todos los sectores de la semana, uno de los cheques que recibimos, es de la iglesia de boca. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Y nosotros nos vamos a dar la gracia al cinco, porque esto es un interno por fe. Pero esto no terminaba. Yo tengo 83 años, 82. Este año yo voy a cumplir en abril, 83. Yo no te he terminado. ¿Y tú crees que Dios te ha terminado conmigo? ¡No! ¿Usted crees que Dios te ha terminado conmigo? ¡No! Pero no te ha terminado conmigo, ¿verdad? Porque yo ahora, como todos, quiero abrir la casa de las mujeres. ¡Aleluya! ¡Es necesario! Porque Dios ama que Cristo ama. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Y nosotros debemos amarnos a ella también. ¡Aleluya! Hay madres y padres que se encuentran todos los días con ese sentimiento en el corazón y adorando. Y si no salen de Cristo, ¡Venga, no, mauchitas! Porque nosotros no salimos allá. Yo soy una que yo salgo. Y no porque me lo traen porque me lo estoy admirando. ¡No! ¡Es que me gusta! ¡A mí me gusta lo que me contiene! ¡A mí me encanta lo que me contiene! ¡Yo lo soy de ti! ¡Vamos! ¡Aleluya! 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 Una de las razones, ¿sabas por qué? Ah! ¡What you said! ¿Por qué no crees? ¿Por qué? ¿Por qué ustedes me encantan cantando tu te gozada? ¿Por qué fuego? Porque son locos. Porque somos locos. We believe in lo imposible. Que Dios puede y lo hace. Amén. Y lo hace. Amén, gloria a Jesús. Hoy es la primera vez que desde que me doy ofensos ese stroke. Que yo he salido y he hablado en público. Yo dejé de ir a la traducción que no podía hablar bien. Español, pero en español. Y lo hablaba, eso era un reto. Y yo, orando al señor, le decía, señor, sáme. Sáme y ayúdame. Porque la última cosa, hasta hablar el sí. Los ambidores, a lo mejor los mujeres, tienen millones de pesos en el banco. ¿Podemos que no? Sí. Muchos de ustedes tienen millones de pesos. En el negativo, si se va a dejar ese dinero, no es justo. Yo quiero dejar al señor esta casa para mujeres. Las almas, las almas. Eso es lo necesario para nosotros los sociales. A dejar, a dejar una casa, un sitio que almas venga a venir. Nosotros los recibimos de todas partes del mundo. A mí no me quedaba boba yo. Porque nosotros, cuando nosotros empezamos, eran con el canto. Y moreno, el canto. Ahora tenemos que unos países de San Francisco, que hablan un español peor que el mío. Es una cosa horrible. Y yo tengo que alcanar a un latino que dice interpret. ¿Qué es lo que dijo él? Porque no entiendo lo que dice. Un revo de un espalto. Yo creía que yo, ah, papi, Pedro. By God. Siempre hay el aire que me hizo un pobre que yo. Es más, yo dije, yo creo que la que aquí hablar, hasta... Pues no puedo. Porque se va a predicar. Y hermano, vamos a hacer esta parte. Para que ustedes se gocen con los muchachos. Y cuando tú oyes a estos muchachos, piénsete a las mujeres. Estas son mujeres que necesitan a Cristo. Pero ni medicina. Pero ni... Ellos no necesitan en la ciudad porque alguien lo va a ir. Necesitan más programas. Hombres y mujeres que le digan, sí al Señor. La hermana León Rosado. De la iglesia de San Amato. Con el signo de paso. Ella, cuando el tiempo de ella, no caiga que la mujer te predique. Dicen que mujeres, la escritadora, va fuera con ella. Y Dios dijo que no. Y ella fue la primera. Antes de decir un show. Amén. Habló sobre esto. El programa de la primera cristiana para Dios. Amén. Gloria a Jesús. Y de eso somos muchos. Yo soy una. Que dimos frutos. Fecinos y morgadotipos del Cristo Santo. Y somos hombres y mujeres que le van a explicar la palabra de Dios. Yo le digo gracias al Señor que yo tengo este privilegio. El ser la fundadora con mi esposo. Para el ministerio de odiado. Porque yo he visto los campos. Que Dios ha hecho. Hay rango que el mundo viento. No ha habido el campo de la misericordia. Pero todos los que no lo van a hacer. 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 Las personas enfermas de la cabeza. Y hay mucho. Hoy en día todo lo que no lo van a hacer en odicia. En odicia amada. Yo estoy cansada de todo. Sabemos que Cristo dio. Este es el tiempo de la vida de Cristo. Yo no digo el día de fecho de la cintura. ¿Ya lo saben? Nada más lo saben el Padre. Entonces cuando el Padre está armado. Él se lo dice al Hijo. Entonces nosotros tenemos que estar en franja. Y la mejor déficit que tú puedes dejar. Es que una persona. Un adicto. Un arcoito. Un enfermo. Un rojo. Conozca. Y tenga una experiencia con Cristo. Gracias Dios. Gracias Dios. Yo voy a aclarar que me encantó el baile. ¿Dónde está él? Aquí está. Este es el bubeicano. Con doceo. Que el Señor no bendiga en nada. Yo lo agradezco por él. Gloria a Dios. ¡Aleño a ella! Gloria a Dios. Muchos somos más jóvenes que ella. Pero esta señora tiene un espíritu. ¡Aleño a Dios! ¡Oh Dios! Parece un guardia de Rockside. Los muchachos en el programa le tienen miedo a ella. Ella tiene un espíritu bien fuerte. Es buena en el posto, pero muy en el posto que... Los muchachos tienen que ser con ese carácter. Son 50 años bregando con adictos, con alcohólicos. Pero nosotros la queremos mucho. Y a veces uno está en una edad más temprana y no tiene los años de la fuerza. 83 años sirviendo sin cuenta de él al Señor. Y damos gracias a Dios que los mandan. Y tenemos fe de que la casa de la nueve se va a abrir porque es una promesa que Dios ha hecho. Y da pena y tristeza. Y así como andan muchos hombres perdidos en el vicio del alcohol y la droga, están muchas mujeres también por la calle. Y a veces llaman al programa. Y como no dieron el permiso ocupacional, pues no podemos admitirla y tenemos que repetirla. Tratar de buscar otro programa. Pero con Dios delante, la promesa que ha hecho, esperamos al Señor antes de que se lleve nuestra hermana a su lado, de que la casa de la mujer esté abierta. Muchas mujeres están sin fe y sin esperanza, refugiándose en el vicio del alcohol y las drogas y la prostitución. El enemigo está causando estragos en los placeres y los derechos del mundo porque la gente que no conoce a Dios cree que otra cosa, las drogas, el alcohol, esconden su abdición y su pureza. Pero gracias a Dios que aunque el diablo vino a matar, la voluntaria a destruir, pero Jesucristo vino a deshacer la soledad. El Ministerio Pellado es un ministerio de rehabilitación sin fina de lucro. Es un ministerio que persiste por la fe y por las donaciones de cada una de las iglesias, como la hermana acabó de decir, la iglesia sinagora siempre ha estado cooperando. El Ministerio Pellado no investiga el estatus migratorio de los residentes, si tiene seguro social o si no tiene residencia. Creo que, por no decir lo único, de los programas que hay en esta ciudad, que admite los residentes que no le averigua de su estatus migratorio. Y allí tenemos las naciones unidas, como ya digo, de México, de Venezuela, de El Salvador, de Dominicano, de Puerto Riquelio, de Ecuador, hay de todas las naciones, estamos las naciones unidas, pero somos cristianos, estamos en las manos del Señor todos. Y yo quisiera ahora que algunos de ellos van a pasar a dar su testimonio. Josué, yo quiero que tú pases por aquí. Estos muchachos graduados están sirviendo al programa, Josué Lizardo. Y yo quiero que me lleguen, en una nueva palabra, el testimonio que Dios ha hecho en tu vida, Josué, en el programa. Hola, Josué. Amén. Dios bendiga, hermana. Amén. Yo soy Josué Lizardo, tengo 44 años. Y soy Dominicano. Soy un siervo de Dios, siervo de Dios. Por su gracia. Redimido, como estaba diciendo el pastor. Yo soy uno de los redimidos por su sangre. Les voy a leer un paisaje también, antes de empezar a dar el timón. Gloria a Dios. Y es un salmo, el salmo 23. El salmo 23 es un salmo que casi todos lo conocemos. ¿Pandés? Es muy conocido. Yo antes, yo antes tenía una Biblia, antes de ser cristiano, y la dejaba ahí abierto en el salmo 23. Y cogía mucho polvo. Pero ahora no, ¿no? Ahora yo creo que es un salmo de confianza. Dios es el Señor. Y de... Que dependemos de Dios. No importa quién esté ahí. O quién esté en el gobierno. O quién esté. No importa. Dios. Jehová es mi pastor. Dios es el Señor. Y en el nombre del Padre, el Espíritu Santo, amén. Jehová es mi pastor. Nada faltará. En lugar del estado, pasto, me hará de pensar. Junto al agua de reposo, me pastoreará. Confortará mi alma. Me guiará por cena de justicia, por abuelo de su nombre. Aunque ande en valles de sombra de muerte, no te veré mal alguno. Porque tú estarás en mí. Tu barra y tu pañado me fundirán aliento. Adereza a mesa delante de mí, en presencia de mis embustiadores. Entonces, unge mi cabeza con aceite. Mi copa está rebosando. Ciertamente, el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. Ni en la casa de Dios, vamos a leer por largo día. En la congregación dice, Amén. 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 Yo, como les estaba diciendo, yo tengo 30 años en este país, en Estados Unidos. Y cuando yo vine aquí, vine como todo promigrante, buscando un polverín, buscando una mejor vida. Porque mi mamá me pidió, vino mi mamá cuando yo tenía 7 años, le va a dar un recuento rápido, para abarcar mi testimonio. Y cuando yo cumplí 14 años, iba a cumplir, ella me trajo a...